Estás viendo Intervocas TV Intervocas TV El Sech, adelante señor director Como ustedes, Sech El Peluche So, baby, vamos a rolar A mutarnos una nave Las llanes nos ponen mentirosos Tengo que decir que te Pa' que la cama lo acabo Resolví el misterio Pa' que el amor se arrope lo tomo en serio Mentiroso Tengo que decir que te Pa' que la cama lo acabo No me están preguntando Que el sistema novia nueva ¿Será que los en los están pegando? No existe aplicación Ni pa' Sansun y Paifu Que te haga sacarme de tu corazón Si me olvidas, soy un Grammy Me di cuenta, el amor no es pa' mi Ni tampoco pa' ti Si me olvidas, soy un Grammy No a mi Me di cuenta, el amor no es pa' mi Ni tampoco pa' Si en la masoquita Entonces no me cuenten Yo soy el cabreo de tu pollo Soy el trauma de tu ma' Ah 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 Porque cuando lo aparezco Ay Yo soy el cabreo de tu De tu pollo El trauma de tu ma' Ah ah Porque cuando lo aparezco Se le cae su plan Oh my god No es que me ocurre de tu mano Pero yo soy el causante de que le salga mal el plan Dile que no eres brasileña Pero yo a ti te correo como un alemán Es lindo porque llevo a lastimarte Cuando lo escuches tal vez quieras solcarme Pero igual ya estoy muerto hoy Bebe Antes llamaba No ma' quería someterte Antes quería un chan si hoy eres mi Antes llamaba papá Ahora quiero vete A ver que no promete No ma quería someterte Antes quería un chan Ay bella mi chanote Con esas cosas que decir Tenía que decírtelo Ella es lo que quiere Ay bella mi chanote Con esas cosas que decir Como no hay en reggae Con esas cosas que decir Y ella dice ni que Bebe Ella es La que pide a mi honor Pero ahora que De la muerte como yo Ey no soy el mas bonito obvio Bravo que llegues a tu novio A veces el corazón me convicta Con esas mentiras bonitas Siempre en línea Sigo siendo el peluche Que en tu cama lucen Y te sé Seguimos relajados Que tienen los viejos Y faltas no hacer No puedes borrar con lápiz Lo que yo escribí con Borrarme del WhatsApp Que chiquilla ya es eso Pero no podrás Borrarme de tu pecho Bloqueame en Instagram Pero igual me seguirás Porque una de tus amigas Te prestará Y las noticias en el barrio Corren a diario Necesitamos amor Hay lo que crea necesario Por olvidarme Y de hace tiempo yo lo veo Y como dicen Uno crece en el amor Que no te enamoras No digas que la culpa es mía Busco una brújula Porque siento canta perdida Porque te dejé Siento que estaba jodida Y en mi celular Ahora llama, llama, llama Hablácalo si tú quieres En la cama o en el chillón Ese de buena Pero eso sí te va a hacer la mañana No pienso caer en tu reyote Nada más Que te lo ganaron en mente Por nada Que te crees de tu fama Póngase en su pijama Y... ¡Señal! Ya son las doce Llamamos el coach Se baila con quien no se conoce Y hemos llegado a la parte final Señoras y señores De este programa Interbocas TV Recuerden todos los jueves De 8 a 9 de la noche Por Canal 150 En Cableona También nos pueden seguir En nuestro canal de YouTube Como Interbocas Directamente desde la provincia de Chiriquí Desde los terrenos de las feras Dándole cobertura a todo lo que fue Este magnífico evento Con el artista internacional Los artistas panameños Y todo lo que aconteció Aquí en la provincia de Chiriquí Así que nos vemos el próximo jueves Esto es Interbocas TV Interbocas.com 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 TV Showtime No And the TV Show Interbocas TV Show This is Interbocas TV Show Interbocas.com En cualquier parte you know Una página de Bocas Ilustrado Pero con Flow Ilustrado Para ti Para mi y los demás Hoteles, turismo, eventos y mucho más Interbocas TV That's the show Hot party, bitch and girls Like we know We got now the view You got now the view And you can see this in Interbocas.com Interbocas.com Interbocas TV Showtime Gracias por ver el video